El primer contacto con la danza fue de muy niña, cuando yo tenía 7 u 8 años, que mi mamá me metió, me llevó al ballet de Miraflores. Y son esos contactos que son como un enamoramiento, ¿no? Yo era muy chiquita, entonces, claro, todo esto yo después lo he pensado. Pero creo que fue como un amor a primera vista, como si de pronto los zapatos que te tenían que tocar, te tocaron y te llegaron, ¿no? Para mí la danza es justamente una forma de ponerme en contacto con muchos aspectos míos, que de repente en la vida cotidiana no pueden siempre integrarse de esta forma, ¿no? Un lenguaje que también puede ser muy abstracto y mi interés era mezclarlo con elementos de teatro para que fuera más fácil llegar al público. Y he buscado distintas herramientas para eso, desde el proyecto Danza en los Parques, desde ubicarme de repente en la televisión para poder llevar el movimiento también a poblaciones más grandes, encontrar nuevas formas de conectar con la prensa, seguir haciendo relaciones para que las instituciones conozcan tu trabajo. Te agradecer nuevamente a la Municipalidad de Miraflores por ese reconocimiento y al alcalde. Creo que es muy importante que los artistas estemos conectados con las instituciones, que las instituciones estén conectadas con el arte, porque creo que el arte es un gran motor para el desarrollo, ¿no? Creo que es un gran motor. Para mí, A mí significa poder ayudar a tantos niños de que lo necesitan de una manera que es tan fácil. Bueno, es una campaña que es administrada por Kimberly Clark y trabaja con aldeas de COS y con fundades. Aldeas, digamos, que es la organización un poco más necesitada y lo que ellos hacen es tienen aldeas por todo el Perú y por el mundo, en verdad. Y son como, claro, como unas casitas y los niños que viven ahí son huérfanos, no tienen ni un papá ni mamá o no están como que en las condiciones para poder cuidarlos. Y ellos usan el papel, o sea, con el papel reciclado, lo venden y ellos envían el dinero a aldeas para que les pueda dar de comer a los niños. Bueno, tenía 11 años, ya casi van a ser 5 años, y me dijeron en el colegio, es un proyecto que cambia el mundo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? Hay tantas cosas que me gustaría cambiar. Entonces dije, bueno, por lo menos voy a pensar en mi país, ¿con qué puedo ayudar? Entonces empezamos a buscar y éramos dos otras personas y encontré esta organización y yo dije, no puedo creerlo, o sea, qué lindo. Y fuimos y, o sea, les contacté al toque, me respondieron y me dijeron que sí, los podemos ayudar reciclando. Pero yo sabía que poniendo un tacho en mi casa no iba a lograr mucho, entonces era algo que tenía que involucrar a más personas. Y, o sea, yo dije, como que si un papel le puede dar de comer a un niño, entonces todo el mundo lo puede hacer. Me siento orgullosa de haber podido hacer que estos niños algunas veces sonrían, de haber podido escribir este libro, o sea, ya va a salir a la venta y que todos los fondos van a poder ir a los niños de aldeas. Cualquier cosa que te propongas lo puedes hacer si es que tienes energía, ganas y dedicación y motivación, de todas maneras. Tenía una abuelita muy linda que nos hacía. Me hacía almorzar con música criolla y la disfrutábamos. Me di cuenta que la música no solamente se siente, sino también puede enseñar y que es un maravilloso puente comunicacional para poder aprender. A raíz del problema con Chile, de la denominación de origen, estudio la historia del pisco y hago de ella una marinera. Soy psicóloga, clínica, terapeuta de pareja y familia y me he especializado en el tema de la autoestima. El hecho de componer música y música criolla me ha servido para poder, a través de canciones de la costa, prácticamente de marineras, de valses, de polcas, dar a conocer lo que caracteriza nuestra identidad. Pero me siento muy cómoda en la música criolla y de verdad en los nidos, en los colegios, cómo me gustaría que estas canciones educativas pudieran ser difundidas. Bueno, al componer y resaltar justamente los valores nuestros, los dulces, las frutas, siento un profundo orgullo de ser peruana y de poder transmitir esto a los demás peruanos que sepan que nuestro país es rico y de pronto tener un reconocimiento me emociona mucho y yo creo que me obliga a tener la responsabilidad de seguir trabajando por la niñez y por la juventud de mi patria, por dar a conocer los valores y de pronto no me siento merecedora, pero lo agradezco de todo corazón, me emociona mucho y creo que va a ser un orgullo, no solamente para mí, sino para mi familia. Entonces, saber de que aquí en esta tierra, en este mundo, uno no está por gusto, porque sabes, aquí conocemos todo tipo de personas, con todo tipo de ideología religiosa y también no religiosa. Me acuerdo de un señor que él era escéptico, era ateo y me dice, yo no creo, pero háblame. Entonces, está bien, en ese momento tal vez él no quedará escuchar todo, pero queda algo, la amistad. Las personas que nos llegan son vidas, lo que Dios pone en nuestras manos son vidas. Lo que Dios quiere es ese desarrollo armonioso en la parte física, mental y espiritual. Entonces, aquí atendemos primeramente al personal que labora aquí, a los pacientes internos y externos y también a los médicos. El médico también necesita. Mira, yo aquí en Capellanía he aprendido mucho, mucho a comprender al ser humano, estar más comprometida. No quiere decir que la labor que realizo es porque estoy esperando un mérito así. No. Muy al contrario. Es ahora que con más ahínco, con más ardor, esa más disposición, poder seguir llevando a cabo esta misión. Y la misión de la mujer es sumamente muy amplia. Muy amplia. Entonces, la mujer es fuerte. La mujer es luchadora. La mujer no fácilmente se cae. No fácilmente se da por vencida. Entonces, hay un ser maravilloso que se llama mujer. La mujer es un ser maravilloso que se llama mujer. Para que se haga tus sueños hay que creer. Hay que creer en ti, en lo que vales, en lo que tienes, en lo que sueñas. Yo me dedico a trabajar con las personas que dirigen la Asociación del Mirador de Pachacútec. Y damos campañas de salud, hacemos festivales de pintura, hacemos clases de deporte. En este caso, específicamente yo, porque somos varios los que integramos. Yo doy clases de volei. Moars es una iniciativa que nace por el orgullo que siento de integrar las primeras promociones de oficiales de la Policía Nacional del Perú. Considero que invertir en la mujer es invertir en justicia social. Yo creo que el desempeñarse como madre y como trabajadora es difícil. No solamente ser policía, pero está ahí el reto. Para mí, recibir el reconocimiento de Embajadora para la Paz por la Federación de Familias para la Paz es un premio que yo definitivamente agradezco a Dios y agradezco a todas las personas que hicieron eso posible. Esta federación está en más de 150 países y trabaja en forma silenciosa en los lugares en donde hay personas que, como yo, sin llevar ningún tipo de institución, trabajamos en forma silenciosa porque queremos resultados positivos en este mundo. Queremos un mundo mejor, un mundo feliz. Creo que todos los días de mi vida voy a vivir motivada en hacer las cosas que creo que son correctas, que motivan mi vida y mis sueños porque tengo una familia, porque tengo unos hijos que cuando crezcan quiero que continúen ese trabajo. Y quiero felicitar a todas las personas que están hoy aquí y decirles que sí se puede y que sigamos trabajando en bien o en favor de un mundo mejor. Gracias. Lo máximo porque siempre he hecho deporte, siempre me ha gustado intervenir en muchos deportes, desde pequeña he entrado a actividades y bailar, bailar mucho. He ganado un premio de cuatro años y ahora sigo trabajando en el baile también. Para mí es algo grandioso porque están reconociendo la labor que he realizado en tantos años porque hace años que yo hago esto. Primero trabajaba anónima en asilos sin que nadie sepa nada. Después entré acá cuando los médicos me dijeron, ya no haces aeróbico, ya no bailas folclóico. ¿Ahora qué voy a hacer? Dije, una amiga me trajo al taichí y me gustó. Entonces empecé a aprender a fondo, con instructores, en institutos, llegar a un límite donde yo pude entrar a competencias, que casi nadie lo hace. Entonces les recomiendo que... Acá viene mucha gente y los felicito, les digo, ustedes son muy inteligentes porque ustedes están haciendo algo por ustedes mismos. La clave ha sido la disciplina, el entrenamiento, cuidarse lo que uno come, no tener mucho peso y sobre todo entrenar mucho para llegar a la perfección. Lo primero que nada hay que recomendarles es que sepan vivir. La vida la toman como una carga. Si pelea con la señora, se estresa, se enferma. Si el chiquito llora, si el colegio tiene problemas, se enferma. Entonces eso no puede ser. Tienen que tomar las cosas con mucha diplomacia. Saber vivir. ¿Qué es lo que no hacen ahora los jóvenes? Andan peleando por aquí y por allá, estresados. No hay tiempo para moverse porque la vez pasada vinieron 50 personas de un banco aquí. Me dicen, qué lindo que hacen ustedes, si nosotros no lo podemos hacer. Aunque sea te paras al pie de tu cama y tú empiezas a mover tus pies, ya hiciste 15 minutos de ducha, ya hiciste algo por ti. Porque no están haciendo nada, sobre todo los jóvenes. Y a los mayores, quitarles la vida sedentaria. Por ejemplo, en mi caso, no padezco de nada, no tengo presión alta, me siento regia a mis 80 años, nada más. ¿Por qué? Porque vivo haciendo ejercicios y haciendo que los demás lo hagan. ¡Gracias!